Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, bienvenido al canal de OZ Producciones que se ve en cualquier parte del mundo a través de la internet y en esta oportunidad con una gran cantante, por supuesto, ella es Margie, bienvenida Margie a los especiales del canal de OZ Producciones y que gusto tenerla aquí con nosotros No Daniel, pues muy feliz y muy contenta de estar con todos ustedes acá, dándoles a conocer mis éxitos y pues que mejor que aquí con Otico con el CD para que todo mundo se dé cuenta quién es Margie y esta gran voz y este talento que está para todo el mundo Muy bien, Margie, de padre músico, de hermanos músicos, de cantantes, cuéntanos un poquito sobre su vida familiar y musical Pues claro, toda esta locura empieza desde que tengo tres años de edad, mi padre y maestro Noel Verdias es la persona que me enseñó a mi hermano y a mí a cantar, a interpretar un instrumento, entonces él se dedicó a nosotros 100% y desde ahí nos empezó a gustar esto de la música entonces ya él nos empezaba a llevar a tarimas, a conciertos, nos pagaba, entonces le empezamos a coger como amor a la música y amor como a la platica Y es que su papá canta bien bonito, ¿cierto? Él es el mejor, él es el mejor, ese hombre canta la mejor música que es la música de antaño, Julio Jaramillo, Limpo Cárdenas, El Caballero Gaucho entonces ya es una tradición y amamos la música gracias a mi padre y a mi madre que es también compositora Y mire que todo es recíproco, mi querida Margie, porque su papá también apoya mucho a los artistas Mi papá es una persona que cree mucho en las personas que tienen talento y a su medida y a su forma o a su alcance les colabora, les ayuda en el estudio de grabación, en la oficina de nosotros hay que ayudar y hay que brindarle la mano a las personas que lo necesiten Pero usted arrancó musicalmente ya profesional con otro nombre Mi nombre, pues creo que nadie se lo aprende Entonces como que en la universidad, en el colegio Margie, Margie, Margie es la abreviatura de mi nombre y como que se escucha más bonito y es más artístico, entonces quedó Margie para arriba y para abajo con todo el mundo Excelente, ¿qué estudios está siguiendo o ha seguido Margie? Adivine, Adivine Técnica vocal Cocina Cocina, le gusta Bueno, también es chévere la culinaria Mi hobby es la belleza, arreglar uñas, arreglar el cabello Ese es mi hobby, maquillar Pero estudio música, estudio música en la academia de la universidad distrital Estudié canto y estoy próximamente a montar mi propia fundación musical Excelente, de verdad que sí ¿Su primera canción que graba cuál es? Desde niña o ahorita como Margie el éxito No, desde chica ya cuando su papá la mete a un estudio de grabación Mi padre me ponía a cantar una canción que se llama La Perdida Yo era la mejor del barrio en que vivía Yo era una muchacha bonita y consentida Y ahora me reprochan toditas mis amigas Que sí llego a ser, no me acuerdo, me gritan La Perdida Así que ya pasaron como 20 años ¿Cómo le parece? Uy, tantos años, ya décadas cantando Ya llevo, o sea, profesionalmente Digamos que ya llevo 8 o 10 años Pero ya empíricamente llevo aproximadamente 15 años, 16 años en la música Y noto Margie que usted se esfuerza mucho en la parte vocal En lograr siempre un muy buen producto para sus seguidores Sí, es lo que nos caracteriza Fuera de mi personalidad y mi forma de ser Yo creo que los oyentes y las personas que siguen a un artista Deben tener siempre lo mejor Y en eso nos hemos caracterizado a mi productor Quien es Noé, Santa María, mi hermano Y mi padre en dar un muy buen producto Un excelente producto Que a la gente le agradezco echar Claro, he visto en YouTube Videos suyos grabados en estudio Interpretando música de Elenita Vargas Es decir, sin imitar a Elenita Le quedó excelentemente Yo creo que ese es el legado de todas las personas Así como hablamos, digamos, los hombres en este momento De la era popular que hablan de Darío Gómez De Luis Alberto Posada El charrito negro Digamos que pues en las mujeres están las mamás Que son Elenita Vargas María Dolores Pradera Pues estos temas que son de nunca olvidar Son temas que nunca pasan de moda Como esta canción de Señor de Elenita Vargas Propiedad Privada Entonces son canciones que nunca olvidamos Y que siempre hay que tener ahí en el repertorio Claro que sí Regálenos un pedacito de Propiedad Privada Por favor Que es una canción que particularmente a mí me gusta mucho De Elenita Vargas Para que sepan todas A quien tú perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que lindo canta Margie De verdad que es muy simpática Tiene un gran carisma Igual su señor padre Que está aquí detrás de la cámara Sus hermanos No he tenido oportunidad de conocerlos Ahora seguramente los saludaré Y aquella canción Cómo se ha pegado de fuerte Suena por todas las emisoras En YouTube tiene muy buenas reproducciones Que no me joda Que no me joda Así sencillito Que no me joda Este es un tema Composición de un gran amigo Que se llama Ángelo Torres Autor y compositor Y dijo hay que hacer que una canción Donde las mujeres cantemos A grito herido Y como vivimos pegados A las redes sociales Al Facebook Al Whatsapp Y siempre es la palabra Cuando a usted lo molesta Uno que dice Ay venga no me joda Ya usted me cansó Ya usted es muy cansón La cantaleta O también los hombres Que tienen mujer cantaletuda Sabe que hermano O hermana No me joda Y es facilito el corito Y dice Y ahora soy libre Para hacer Yo lo que quiera Que no me joda Porque estoy Rica y soltera Y bueno valga la oportunidad También para destacar A las empresas Que apoyan a nuestros artistas Arepas El Carrial Siempre los acompaña Bueno Arepas El Carrial Es Luis Alfonso Valencia Quien es mi productor ejecutivo A la persona que en este momento Está creyendo fielmente en Margie En el producto y la marca Margie En mi hermano Noé Santamaría Y en general en la familia Díaz Es una amistad de muchos años Gran aprecio Es una fraternidad Una fraternidad que hay ahí Y es la persona que en este momento Está creyendo e inyectando Al 100% a Margie Arepas El Carrial Alfonso Valencia Eso es cierto Un saludo muy especial A don Alfonso Valencia Y muchas gracias Por apoyar el talento colombiano ¿Ha grabado usted a dúo Con su señor padre? Si, si, si ¿Qué canción? Pues hicimos una canción Con mi hermano Del caballero gaucho Que se llama Viejo Farol Y la cantamos a dúo Lo cantamos a los 13 Y mi papá empieza a cantar Es más Venga para acá papá Vamos a citarlo De la vuelta por allá Mi querido Noelber Padre mío Para que cante al lado de Por allá papi Margie Por supuesto Esa canción que fuera tan exitosa Y que lo sigue siendo En la voz de Luis Ángel Ramírez Altarriaga ¿Qué tal Noelber? Un saludo bien especial Muy amable Por allí hermano Felicitaciones por todo lo que usted hace hermano Y ese apoyo a los artistas Y que bueno hermano Porque pues yo siempre La vez pasada Usted me entrevistó Y ahí A usted quien no lo conoce hermano Mejor dicho Gracias por eso Usted solamente Y uno que otro artista Que amablemente Lo tenemos aquí En OZ Producciones El ángel Guardián de todos los artistas De verdad que sí Y usted me ha apoyado mucho Y mire ahora también a Margie Gracias por tenerla en cuenta Claro que sí Hablábamos precisamente De su recorrido Musical Margie le reconoce Por supuesto Que desde chica La subía a los tablados Y mire Lo gigante Que se ha convertido En la música Margie Y de verdad que le deseamos Muchos éxitos En esta bonita Plataforma De las redes sociales Que ya Usted Pone algo Es si no Recomentarla por Whatsapp Recomentarla por Facebook Y la gente empieza A quererla Y a quererla día a día Ustedes me comentaban O Margie Me comentaba precisamente Que ya habían grabado Viejo Farol O la habían practicado A dúo Es una canción muy bonita Del maestro Caballero Caucho ¿Por qué no nos la regala Precisamente aquí Para nuestros amigos Del canal de OZ? No va a tener la guitarra Pero bueno Viejo Farol Viejo Farol Que alumbraste Mi pena Aquella noche Que quise olvidar Veo tu luz Taciturna Y enferma Cual si estuviera Cansado De alumbrar Tú la recuerda Yo la recuerdo Como mentía Jurando mi amor Hoy en la broma Del tiempo Me pierdo Llorando la angustia De mi decepción Como alumbraba El farol Aquella noche En que te vi Por vez primera Eran sus ojos Un sol Y su sonrisa Parecía la primavera Hoy solo queda De ayer Entre la broma Y el sangrante De los años Más que pesar Cruel desengaño Pero en mi angustia Te quiero Más Excelente Elber Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí Muy amable Continuamos con la entrevista Con Margie Ni más faltaba Con todo cariño Margie Próximas presentaciones En Bogotá En el resto del país Bueno Ahorita tenemos Pues varias presentaciones En el barrio Restrepo En las fondas paisas También tenemos En Cundinamarca En pueblos De pronto en La Vega También en Nocaima Entonces todas las personas Super pendientes A las redes sociales De Margie Margie Music El Facebook Que es el fanpage Que es Margie O Margie Cantante Y pueden estar Siguiéndonos Para ver Que eventos Hay próximamente Este primero de diciembre Vamos a estar Con Junior Posada En GP Bike Store Entonces para que no se lo pierdan Vamos a estar Con mi hermano Mi productor Noé Santamaría Y mi padre Noelber También deleitándonos Yo voy a estar Con mi banda Cantando Todo el repertorio De Margie Margie Le deseamos De todo corazón De parte de los Cibernautas De los que siguen El canal De los que están suscritos Que usted lo puede hacer Aquí En el botón rojo Al pie del video En la parte inferior Para que se suscriban Y por supuesto sigan Viendo Las entrevistas Que hacemos Con mucho cariño Para todos ustedes Gracias Por estar con nosotros En el canal De OZ Producciones Antonio muy feliz Y muy contenta Porque Esas son las personas Que de verdad Nos sirven a nosotros Como cantantes Tanto como personas Como cantantes Personas que nos apoyen Que estén ahí Aportando su granito de arena Así como nosotros A las personas Que nos siguen Y nos escuchan Y súper invitados Para que no se pierdan Esta entrevista Y todas las entrevistas Que tienen acá En esta bella Canal En este bello De OZ Producciones Otoniel Y muchísimas gracias Les mando un beso Yo soy Margie No le llores chiquitica Muy bien De este álbum Mentira Fresca ¿Qué canciones recomienda? Bueno En este momento Está así Recién salidita Del horno La Cortavenas La Cortavenas Es una canción Popular banda Todas las personas Que estén así Como entusaditas Como que Consiguieron un novio Pero al final Peló el cobre Esa es la canción Perfecta Excelente Muchas gracias A mi querida Margie A su señor padre A su familia Que es muy querida Con gusto y cariño Para el canal De OZ Producciones Hoy con Margie Un nuevo talento De nuestra música popular Excelente cantante Hay que decirlo Felicidades por siempre Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Otoniel Zapata Murillo Otoniel Zapata Murillo Otoniel Zapata Murillo